Mirá, vos sabés que otra de las preguntas que me han hecho es ¿qué conviene más? ¿Un kayak de fibra de vidrio o un kayak de plástico? Cuando digo kayak de plástico no me refiero a los seat on top. Los seat on top son los que vas sentado arriba. Me refiero al kayak de verdad, al que vas metido adentro del copi. El seat on top para mí no es un kayak, porque podría ser una piragua, un botecito, una plataforma. Para mí no es un kayak, ojo, para mí. Cuando hablo de kayak plástico hablo del kayak tradicional, pero de material plástico, la mayoría rotomoldeados. Y hay muchas diferencias entre un kayak y otro. Pero hay ventaja y desventaja, tanto en uno como en otro. Ahora me quiero enfocar al tema del deslizamiento. ¿Cuál desliza más fácil? ¿El kayak de fibra de vidrio o el kayak de plástico? Para mí he tenido y he usado de los dos, kayak de fibra de vidrio y de plástico. Y desliza muchísimo mejor el kayak de fibra de vidrio. Muchísimo más que el de plástico. El de plástico es como que se frena. Vos lo dejas y no tiene estropada. La pierde enseguida la estropada. Se frena más el kayak de plástico. Ahora, ¿por qué? Hay un motivo. Pero no lo voy a dar yo, porque si no, siempre estaré hablando yo. Vamos a preguntarle el motivo a una autoridad, como puede ser un ingeniero naval. Y el ingeniero naval con que yo tengo confianza, que yo conozco, es Luisito Videla. Luis Videla, kayakista, ingeniero naval, navegante y una excelente persona. Así que vamos a preguntarle a Luisito Videla, ¿por qué el kayak de plástico se frena más, no desliza tanto y es más pesado en el agua que el kayak de fibra de vidrio o de carbono o de otro material? Pero bueno, vamos a enfocarnos en la fibra de vidrio. Vamos a preguntarle a Luis. Bueno, buen día cabezón, ¿cómo andás? Entonces, cuando uno tiene que elegir entre un kayak de plástico o un kayak de fibra de vidrio, tiene que tener en cuenta dos temas que son los fundamentales, que desfavorecen, digamos, o perjudican a la remada en los kayak de plástico. Uno es el tema que en toda embarcación de desplazamiento, o sea, toda embarcación que no planea, o sea, que todo su peso está sustentado porque está hundido en el agua y no por una fuerza dinámica, en el caso del planeo. Al casco lo acompaña lo que se llama la capa límite de agua, que es una capa micrométrica. En realidad, hace mucho que me recibí, y ya no me acuerdo, pero había muchos factores que dependían de la rugosidad y creo que parte también de la velocidad que determinaban el espesor de esa capa. Pero lo cierto es que esa capa límite que acompaña la embarcación de desplazamiento, lo que logra es que agua contra agua, el agua que va pasando fricciona menos contra la capa, esa límite que está pegada al casco, que si fuese que no tuviese esa capa límite. ¿Qué pasa en las embarcaciones de plástico? Se va haciendo pelitos, y esos pelitos crean turbulencia, y esa turbulencia hace que se despegue esa capa límite y que no se forme, se estropea. Entonces ahí aumenta bastante la resistencia friccional. Por otro lado, acá le quería, es algo que pocos conocen, que se llama principio de trabajos virtuales. ¿Qué es eso? Es un trabajo que existe, pero que no vemos. Es virtual. Acá tengo un elástico, ¿no? Y yo hago fuerza. Lo estiro, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Ahora lo miro, y el elástico está igual que cuando empezamos, ¿no? No está deformado. Pero, ¿qué pasa? Siento un trabajo en mis brazos y en mis hombros. Ese es el trabajo que pasa, y que se consume, en una embarcación de plástico que tiene poca rigidez. Se va doblando, cuando va navegando entre las olas, y ese trabajo de que se va flexionando, que va y viene y va y viene, de algún lado sale. Esa energía de algún lado sale, y sale de nuestra fuerza, ¿no? De nuestros brazos, de nuestra espalda. Antiguamente, los calles de plástico que vinieron acá, yo tuve el primero, que era un Perception, que es una marca, digamos, muy buena americana, un Sea Lion, el modelo, y venía con un caño de aluminio en crujía, en el centro de la embarcación. Y eso era para evitar que se deformase tanto. Hoy en día, muchos modelos importados, los construidos acá, están hechos con una capa de plástico, cuando lo rotomoldean, después tiene un espumado de plástico, y tiene otra capa de plástico. Al darle mayor espesor, ¿no? El espumado evita que aumente el peso. Al darle mayor espesor, se logra mayor rigidez del plástico. O sea, que los importados caros, que valen el triple, o cuatro veces los que vale un kayak, de fibra de vidrio acá, no se flexionan tanto. Sí se rayan como cualquier otro de plástico, o casi, pero son carísimos, ¿no? Los comunes, los que son, digamos, mono capa de plástico, ahí sí suelen deformarse. Tal es así, que en las guarderías náuticas, de kayak, muchas veces los guardan sobre un tablón, los apoyan, porque si no, donde están apoyados en las camas, se van deformando. Lo mismo, cuando los llevan arriba de los autos, hay que ver dónde los amarran, cuáles son los puntos donde apoyan en la cama, porta equipaje arriba del auto, porque si hace mucha fuerza, quedan bastante deformados. Y otro tema por el cual los kayak plásticos tienen menor rendimiento, es que no se puede hacer ciertas formas. Por ejemplo, la proa no se puede hacer finita, para que corte bien el agua. En la popa, el codaste, que vendría a ser la aleta, a veces son medio gordos, también porque no pueden hacer, si son finitos, no entraría ahí el material. Uno tiene que ser, a veces medio pícaro y observador. ¿Cómo sabemos si el kayak está gastando, digamos, energía o no funciona demasiado bien? Si perturba el agua, si uno ve que perturba el agua, quiere decir que muy bien no está funcionando el kayak. A veces son problemas de diseño del bote, y a veces es por la mala carga. Uno puede ver, a veces que le ponen todo el peso en popa, y el bote va así a popado, y va arrastrando agua como loco, y a veces van aprobados, con la proa abajo del agua. Pero bueno, hay botes que ya, de por sí, por el diseño. En los kayak de plástico, uno ve, por esas proas gruesas, que hace más bigote, o sea, la gábula que se forma en la proa, es bastante grande, y bueno, entonces, ahí uno se da cuenta. Yo me divierto, como ingeniero naval, viendo cómo funcionan las otras embarcaciones, y observo cómo dejan el agua después de que pasan, si dejan remolinos, si dejan el agua tranquila, si hay olas, si acá, en el centro de la embarcación, se produce un seno, o sea, como que se chupa ahí el agua, y después sale el proa y copa, y bueno, y ahí te das cuenta cómo está funcionando la embarcación. Otro tema, en los kayak de plástico, es que a veces le ponen como aristas cantoneras, y algunos creen que eso favorece la navegación. No, no es eso. Si las aristas fuesen buenas, para avanzar en el agua, la naturaleza hubiese evolucionado a los pescados con aristas, y no es así. Las aristas no son favorables a la navegación. En las embarcaciones se construyen con aristas por un tema de practicidad y velocidad en la construcción, cuando se hacen con chapas de, digamos, de terciado, o con chapas de hierro o aluminio, pero no porque sea favorable a la construcción. Algunos creen que las aristas favorecen a la estabilidad y no, no tiene nada que ver con las aristas. Pero bueno, algo se me chifoteó cabezón que quería decir. Ahí, ahí me acordé. El tema de las aristas. Bueno, las aristas en los kayaks de plástico por lo general lo ponen porque al tener un ángulo marcado eso le da cierta rigidez. O sea, es como que achica la dimensión de ese panel si la divide en dos o en tres porque tiene una arista o dos aristas entonces se achica la dimensión del panel y así logra cierta rigidez para que no esté digamos flameando con la presión del agua esa parte del kayak. Entonces le hacen la arista aparte en el método constructivo de rotomoldeo que es dentro de una matriz de aluminio se tira un balde de todo plástico molido y eso se va centrifugando dentro de un horno entonces por la fuerza centrifuga el plástico va quedando en la superficie de la matriz. En las aristas se acumula más material en esos ángulos entonces lo ayuda también eso al tema de la rigidez porque si no muchos serían un flan o habría que ponerle tanto material que serían todavía mucho más pesados de lo que son esa es otra de las desventajas el mayor peso que tienen los kayak de plástico no solo la rigidez sino también el peso para subirlo en el auto y para remarlo. y bueno después de esta explicación tan clarita agradecemos a Luis Videla por todo su tiempo y su conocimiento en pos de darnos algunas herramientas para que podamos elegir mejor el modelo de kayak que se adapta a nuestras necesidades a lo que queremos hacer por supuesto el kayak de plástico tiene ventajas también sobre el kayak de fibra de vidrio pero bueno eso lo trataremos en otro momento también otras desventajas que tienen los kayak plásticos la idea es ya te dije esa darte las herramientas para que puedas elegir lo mejor si se conoce se puede elegir bien dentro de unos días sale otro video sobre el tema algunos tips sobre el canotaje esperemos que te sirvan y si te gustó y te sirvió podés darle un me gusta acá abajo y suscribirte así y eso te da más ganas de seguir haciendo cosas y también contaremos con la colaboración de gente que sabe mucho del tema así que no te vayas quedate en el canal suscríbete a la página deja un me gusta y comentarios ahí abajo que después los respondo enseguida abrazo grande nos vemos navegando nos vemos en el río chau chau no chau chau Gracias.